Viene el portero Gastón César, aquí está, cobrando Héctor Valdazzi, se aproxima el arquero, cuidado, yo veo perfectamente, ah, tarjeta roja, no, nada, yo veo perfectamente bien, una descualidad en la narración, en la buena vista, no hay absolutamente nada del portero en contra de Rodrigo Palacio, que está en el piso, yo coincido plenamente con el arquero, no me explico esta tarjeta roja, este penal, veamos la reiteración, la pierna derecha del arquero es absolutamente lisa, es un roce casual, casi no hay contacto, veamos otra vez, no, no hay nada, árbitro, es el jugador Rodrigo Palacio que mete la cabeza en contra del portero, increíble, por favor, otra reiteración, la pierna del arquero es absolutamente limpia, no hay nada, siempre los errores arbitrales, atrás, dominó, viene el portero,